Una nueva historia, una nueva vida comienza a partir de ahora muchachos, feliz 2021 en cualquier rincón del mundo donde te encuentres mi hermano latinoamericano, que este 2021 sea lleno de paz, dicha, amor y felicidad en sus corazones y en sus hogares, que este 2021 a todas esas personas que perdieron un ser querido, mis condolencias, vamos adelante, ellos desde el cielo nos van a seguir bendiciendo y protegiendo esta dura vida que estamos pasando, pero bueno, con mucha fe y alegría y mente positiva vamos a salir adelante, muchachos el año pasado me puse calzoncillo amarillo, no funcionó, me puse calzoncillo rojo, no funcionó, calzoncillo verde, no funcionó, así que hoy muchachos voy a probar algo que todo el mundo quiera hacer, como Adán y Eva, feliz año muchachos y que viva el 2021.